Desde lo alto de la sierra Se divisa para el plan Donde nacen los valientes Nadie lo puede negar Rancho de Guanajuatillo No te vamos a olvidar Donde quiera se pasean Gozándola a su manera El rifle, el pincho y el Jaime Los tres son gallos de cuenta No le temen a la muerte Más vale que me lo crean Ese ranchito querido Cómo me trae de recuerdos Ahí nacieron mis padres Donde muriera mi viejo Agustilo y a su nombre Que Dios te tenga en el cielo Y échale pillo Y échale Jaime el rifle En Sacramento y en Chico Donde los tres se pasean En un jamer color gris Lo cargan lleno de viejas Al volante anda bañuelos Con granada y metralletas Son tres amigos muy buenos Además son muy unidos Nunca han tenido problemas Porque son tres gallos finos Cargan dinero en las bolsas También sus cuernos de chivo Ya viene el fin de semana Nos damos a parrandear A los gallos y los dados Como les gusta apostar No cabe duda mi amigo Son del puro Apatzingán